Hola que tal gamers niveles llenas, bienvenidos a mi canal, a este tu canal dedicado para juegos de pocos requisitos Bienvenidos a un nuevo episodio de esto que llamamos Lego Harry Potter de los años de 1 al 4 al año 3 Estoy muy emocionado de que por fin llegáramos al año 3, mi año favorito de Hogwarts Es que no sé, la historia es la mejor No sé, no sé qué decirles, a mí me encanta el libro 3, la tercera película creo que es la película que más he visto Y que no me aburre de verla, o sea es que es increíble Y los efectos pues también son muy buenos, han vencido bastante bien Recuerden que las películas son bastante viejas Y la verdad que los efectos especiales los veo bastante bien Si tienen algunas incongruencias con respecto a las dos anteriores Pero se les vale porque está muy buena Bien vamos a jugar, estábamos a punto de iniciar Bueno, de llegar a Hogwarts, o sea lo dejamos en el tren En el expreso de Hogwarts Y la rata, joder gran rata Casi es el tamaño del gato Ah, es cierto, salen unas ranas Las ranas cantoras La rata Cómo se nota Que le está dando mucha importancia a la rata Porque ya saben lo que se viene más adelante Bien, ya estamos aquí Eh, te juro que he visto la película Pero no sé qué es lo que viene ¿Qué es lo que se viene? Nomás llegan a Hogwarts Joder, no me acuerdo El profesor Lupin Entonces supongo que vamos a aprender el Especto Patronum No, ya sé lo que se viene Ajá Ridiculous Oh Neville No había salido Neville en todo el juego O sí No me acuerdo Pero Neville es un personaje que me gusta mucho el desarrollo que tiene Se empieza a ser uno como un tonto Y pues al final Ya no es tan tonto Me gusta el desarrollo de Neville Por cierto, Harry no estaba O sea, me dejó afuera Malphoy Maldito Malfoy Maldito Malfoy Jota 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 Muere, 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 muere Joder, ¿cuándo? Jota 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 Eh Apuntémosle mejor Sí Esa creo que era otra McGonagall Por cierto Harry no va a aprender esto Ah, es cierto Igual que en la película Es cierto Hermione no sale en la película A hacer el Ridiculous Solo sale Ron Que de hecho es el único que lo aprende realmente Porque Hermione no sale Y Harry pues lo interrumpe Ridículo Se ha bloqueado No pensé que fuéramos a aprender este hechizo Solo sale en esta parte Tanto en los libros como en las películas Así que no lo considero un hechizo importante Pero no soy yo para juzgar Ok Hermione por aquí puedes hacer algo Ah, ahí está Harry O no es ese Harry Sí, pero creo que no lo podemos ocupar Arriba, arriba, abajo, abajo Pues tampoco es que cambien mucho Me equivoqué Arriba Hablando de que no cambian mucho Y me equivoco Ok Ah, entonces ese 4 de ahí arriba Es una de esas mariposas Bien Bien, ¿cómo abro esa puerta? Me gustaría abrirla Si puedo ser Harry Hmm, curioso Montón de piecetitas Oh Parvati Patil Defloqueado No la hayamos defloqueado ya Ok Por cierto Esa vela con forma de columna Siempre Me causaron Mucha intriga O sea Nada más perturbador Que una vela con esa forma Siempre creí que ¿Qué es? Una vela con forma de huesos O literal Una columna de huesos No sé No sé cómo abrir eso Me intriga Creo que es Ginny, ¿no? No sé Es una pelirroja No sé qué tantas pelirrojas Parte de la familia Weasley hay Pero Es pelirroja Y estos candados Creo que no los puedo abrir No Vámonos entonces Por cierto Harry no aprendió el Ridiculous Porque en la película No lo aprenden No lo dejan aprender Bueno Sí, no lo dejan Lo interrumpen Pero no sé De qué me ha servido El Ridiculous aquí realmente Porque ¿Cómo vas a saber? Bueno Ya que solo Hermione Y Ron no aprendieron Supongo que el Bogart Va a ser O una araña O una mala nota Porque es lo que le tiene miedo A la Hermione Supongo O sea, sería lo más lógico A ver ¿Aquí puedes hacer algo? Neles Tosteles Eh, hola Bueno Dejémoslo dormir Aquí está el fantasma ¿Cómo abrimos eso Señor fantasma? Ábranos Enséñenos Y solo se va A ver, a ver, a ver Tengo que entrar aquí Como les dije O sea El Bogart De Ron Siempre va a ser Una araña Y ahí está la llave Ok Curioso Porque agarraron un hechizo Que ni en el libro Le dieron importancia Y aquí te lo pusieron Como una mecánica de juego Lo cual Es bastante bueno Ah, la hechizo La divina, ¿no? Pero joder ¿Cómo abro? Señorita ¿Me deja entrar? No me vas a adentrar, ¿verdad? Ah Ah Curioso Ok 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 Y aquí apareció Necesito un esqueleto Ok Llueven Ahí No puedo pasar Bien Y entonces La poción multijugos ¿Para qué era? No, no era poción multijugos Es para la fuerza Supongo que es para abrir eso No sé Estuve haciendo algo Sin importancia Lo bueno Que tampoco Que me tomara mucho tiempo Pero esta es la divina Que no me acuerdo El nombre de ella Siempre se me va Pero aquí está Mucho más bonita Que en la película Hola Soy la profesora Triloni Juntos viajaremos Hacia el futuro ¿Esto te gusta? Se cumplió ¡Juntos! Ok Ok. Estos libros se convierten en mariposas. Baaah, maldito manco. Ah, veamos, 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 veamos. Supongo que va a ser poner las tazas ahí. Supongo. Creo que iba a terminar de agarrar esto. ¡Casi! ¡Casi! Ya estuvo. Bien. Ah, ya me dejé una todavía. Veamos, no encuentro más. ¿Dónde estarán las otras costas? Sí. No. ¿Dónde estarán los otros? Sí. 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 Pa 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 Bien tengo que encontrar La última taza Que quien sabe Dónde estará Puede ser aquí No No Perdón Hermano Y si puede hacer algo Abajo, arriba Abajo, arriba Ah, ahí estaba Ok Curioso, porque si Normalmente no haces eso Porque, pues, decís, ¿para qué voy a conseguir las piezas? Pues no lo conseguís Porque básicamente Vas a decir, solo son piecitas Hablas con monedas Pero, no, era importante Una de aquí Una pregunta Bueno, un signo de interrogación ¿Cómo se llamaba ¿Cómo se llamaba la predicción? ¿Cómo se llamaba? ¿Aparece el Grimm? ¿El Grimm? ¿Qué es el Grimm? No es el Grimm, tonto El Grimm es un perro gigante y espectral El peor augurio de nuestro mundo Es un augurio De muerte O sea, es un perro O sea, es un perro Pero no me acuerdo Como se llamaba Tenía un nombre No me acuerdo No me acuerdo Como se llamaba Como le decían Y les digo Y les digo que he visto mucho El prisionero de Azkaban Pero no sé No me acuerdo Ah, entonces Estas cajitas eran para ver Pero no sé Pero no sé si es por ahí Donde tengo que ir De hecho dice que es por aquí No sé por qué están Esos vigilantes En las entradas Sí es cierto que Este año estaba como Vigilado Pero por dementores No por gigantes Ah, entonces Vamos donde Hagrid De nuevo Si tienen frío ¿Por qué no se van? Se van muriéndose de frío En el puente O lo por qué Creo que es la primera vez Que tenemos de noche aquí Un dementor Muchos dementores Hagrid ¿Qué tenemos que hacer? Ok 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 Sí, sí, sí Ya vamos Ya vamos Ya vamos Oh, Pumfrit Qué raro Qué raro Qué raro la clase de noche No es de noche esta clase De hecho creo que es el único momento Donde vemos sol Durante esta película Ok Ok Supongo que esto tendría que hacer Harry No, no Hermione No, no Hermione Oh Subí, sí, sí, sí Subí Sí, sí Al panal, al panal, al panal Al panal Ok, aquí Creo que esto es por lo que veníamos Creería yo Porque básicamente la cinemática es que No tenían comida o algo así Pero no sé cuánto tenemos que reunir Esta abeja, déjame Ah, desgraciada Ok What Qué poderosa está Harry Oh, Germán no puede usar Crunchek Oh, Germán no puede usar al gato Alta el segundo Ok, qué bueno Ahora tenemos al gato todo el tiempo Ah, ese enano Vamos Harry, corre Corre, 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 corre Pero no te quedes trabado ahí Bien, conseguimos el segundo El tercero ya vi dónde está Está bastante lejos Está por allá Y aquí creo que podíamos hacer algo No es lo que esperaba No es lo que esperaba No sé cómo va a subir ahí No, no sube No Pero allá a lo lejos se ve Sí que tiene que haber algún camino No, no sube Ahorita literalmente estoy haciendo todo lo que pueda hacer Pero no sé qué de tanto me pueda servir Vamos a ver, Hermione Vamos a ver 1 de 4, ya había el otro 4 2 de 4 en serio yo pensé que esas cosas iban a hacer saltar en ella pero nada que ver vamos necesito ahí está el pollo pero necesito los otros 2 pescados, ya lo vi, ya lo vi 3 de 4 qué se supone que me dio ok, no puedo, ah no caí así ya es distinto, ya cambia la cosa tengo que usar los 3 quítate Harry, no estorbes no llegué es que cuando vas con el pollo salta menos qué maldito Harry, deja de estar molestando uy, casi y la Hermione, oh no jodas entonces no sé cómo voy a regresar no sé cómo voy a regresar porque pues se cae ahí no se cayó, o sea, no entiendo no entiendo por qué ahí sí y allá no, o sea yo no entender este vídeo creo que sí va a ser un poco más largo porque es un poco más lento todo esto vamos a manejar a Buckbeak manejar a Buckbeak 44 de 200 al menos le pusieron ojos a Buckbeak o sea, ya sentía que lo hacían igual que con Fluffy Puffy no sé con el perro no me acuerdo cómo se llama ups y esta en la 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 Ay, el imbécil Nunca falta el imbécil Si, este video va a estar un poco más largo Porque es aprender, básicamente Aunque no sé en qué momento vamos a manejar a Poppik Corre, 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 corre Esos siguen muertos de frío allí y no se van Nunca aprenden Vamos Ahorita acabamos de Entablar la amistad con Poppik ¿Qué es lo que sigue? Según la historia Relleno, va O sea, ahorita viene mucho relleno Bueno, no lo dejan ir de excursión Relleno El mapa del merodeador creo que llama Merodeador Si se fijaron en la cinemática Harry tenía una ropa y los hermanos igual tenían una ropa y ahora tienen el uniforme, es como... Claro Claro que sí Por aquí Hay dementores por todos lados De hecho Ese dementor salió porque Harry es el que estoy manejando Aunque Harry no tenga el Ridiculous Pero a él le salen los dementores Porque le tienen miedo los dementores Gracias Va a ser un episodio bastante largo Demasiado largo quizá Uh, escenas inéditas Porque esto no sale en la película ni en el libro creo Vamos a ver ¡Hey! ¡Escúchame! Tu, 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 tu... Aquí están cayendo mucho los frames Eh, enganchó, ¿no? Creo que ya entendí Vamos para acá No sé si era Fred o George Pero pobrecito Creo que era Fred Porque George tiene una G en el suelter Uy, ¿qué pasó? ¿Por qué se suelto? No entiendo qué pasó ahí Eh, o sea, ¿por qué se suelta? Sí, Fred tiene una F Ahí está, o sea Vamos a ver por qué no se trababa No tiene ningún sentido Ay, no me digas que tengo que traer aquello todavía Ah, aquí arriba Bastante plataforma Bastante plataforma Lo bien no puedo hacer mucho con eso Espérate, espérate, espérate Yo no puedo hacer ridículos Ellos sí Espérate ¿Es Voldemort? Los hermanos Weasley le tienen miedo a Voldemort Interesante Sí, no sabía eso O sea, King no le tiene miedo a Voldemort O sea, pero Pero supuestamente Harry tenía miedo Que le fuera a pasar eso Y al parecer Fueron los hermanos Weasley Los que le salió eso Curioso No sé No sé por qué son estas cosas moradas Mmm Mmm Creo que ya capté Si se fijan la primer cara Tiene una nariz muy grande La segunda tiene una boca muy grande Y la tercera tiene unos ojos muy grandes Entonces si usamos esa lógica A la de en medio el pastel A la de la nariz grande las flores Pues porque tienen olor Y a la última pues los La pintura Pues que es algo para ver Sí Se siente tan bien cuando encontrás Cuando resolves un puzzle en la primera Era muy sencillo Pero se siente bien igual ¿Por qué no pasó eso cuando estábamos en el otro lado? O sea En serio Tenía que haber pasado eso No hasta ahorita No ha agarrado muchas monedas Vamos con Harry No vete algodón de azúcar Y ya podemos salir Vámonos No sé por qué se cayó eso Joder Muñeco de nieve, ¿no? No sé No llega más allá Ah, entonces es aquí Ok Ármalo Es que no se dejan de mover Joder Qué fuerte Pobrecito Por cierto, esta parte no viene en ellos dos La capa, Harry La capa Se te olvidó la capa Joder A ver Está claro que pegarles no es la solución Un ridículo No creo Me mataron Y creo que ya descubrí Qué es lo que es No sé si se fijaron ahí Tengo que regresar a las bolas de nieve O sea, era obvio Pero es que no siempre pasa También es cierto que son muy, muy pequeñas A ver Dispara, Malfoy No las agarra No sé qué onda ¿Por qué no haces? Lo que te digo Ahí está, por fin O sea, es como que hay que tener un cierto rango O algo así O no todas las puedes agarrar No sé No todas se pueden agarrar Algunas sí Y algo otras no Tres horas después Me vine a dar cuenta Demasiado tarde Pero ya casi Y bien descubrimos que cada vez que morís Perdes Monedas Por así decirlo Ya llevo un rato bastante largo En verdad Este nivel Era mucho más largo Este rango A ver Tírame otra Esto va a ser mucho más fácil Es que este sí lo puede detener Todas las otras No No sé por qué Con eso ya está muerto Ok Lo que haces Ok Pobre pájaro Aquí me están cayendo mucho los frames Tengo que hacer algo Bueno, siguiendo la lógica Necesitamos otra escoba, una tercera escoba Que supongo que va a ser el que está allá arriba Ok Quizás no, no sé Ok, le pegué, ¿no? Si era eso Pero qué mala onda A menos ya no estorban Saben, creo que lo voy a dejar por aquí Ah, pero es que no sé qué tanto falta Ese es el problema No te mentores Es cierto, la mamá de Harry era pelirroja ¿No será una Weasley? Oh, menos mal no lo dejé ahí Si es que algo me decía que 11% hobby me estuvieron matando cada rato Bueno, lo bueno es que a pesar de que quedó largo el video Como le voy a quitar lo de la pelea Porque me perdí mucho O sea, era fácil Pero es que no me salía Lo pensé muchas veces que era lo de regresar a la bola de nieve Pero por algún motivo Algunas agarraba y otras no Así que Perdí mucho tiempo Pero ya Terminamos Al menos por hoy En verdad espero que te haya gustado el video Ya sabes, si te ha gustado Dale un like Suscríbete Activa la campana Para que YouTube te avise con este nuevo video Si YouTube no te avisa Porque a veces avisa y a veces no Recuerda que subo videos Todos los días Pero todos los días Sí, todos los días De momento es todo Nos vemos en el siguiente gameplay Y recuerda No somos pobres Simplemente somos gamers ni leyenda Chau